Hola queridos amigos, ¿cómo están? Ya llevamos dos meses de cuarentena, como saben los teatros están cerrados, no hay ficción, no hay películas, y no pude estrenar mi unipersonal Lila, pero bueno, siempre hay que buscar el lado positivo, y les voy a mostrar mi lado B. Mi lado B en este momento es mi canal de YouTube, en el cual no solamente tengo videos de actuación, series, mediometrajes, personajes que voy armando y voy subiendo, sino que además muestro mi lado B, a lo que me dediqué durante muchos años hasta que me decidí volver a la actuación, que es el fitness. Y acá vas a poder hacer un montón de clases de gimnasia, ritmos, estilos, de todo. Pero yo hoy lo que quiero hacer es mostrarles una rutina de entrenamiento para que puedan hacer en su casa cuando tengan tiempo y ganas para mantenerse un poquito en forma, porque obviamente los actores tenemos que tener nuestro cuerpo entrenado y preparado para un montón de desafíos que a veces nos requieren las obras de teatro o el docet de filmación. ¡Vamos! Y ya estoy listo para enseñarte tres ejercicios básicos que involucran varios grupos musculares simultáneos y varias capacidades, fuerza, flexibilidad, equilibrio. Mirá, primer ejercicio. Posición de mesa y lo que vas a hacer es elevar la pierna y el brazo contrario. Arriba y abajo. Cambiás, alternás. Extendés hacia atrás. Acá no solamente trabajás fuerza en glúteos y en espalda y abdominales para mantener la postura, sino que además trabajás el equilibrio. Flexiones para pectorales. Ancho, más abierto que los hombros. Para personas que recién empiezan rodillas, para gente más avanzada, piernas atrás. Flexiona y extiendo con la espalda bien recta y el abdomen con una tabla. Vas a hacer las que puedas. Último ejercicio, abdominales, que es muy importante. Y vas a elevar los hombros y a bajar, elevar los hombros y bajar sin apoyar nunca esta parte de la espalda, o sea esto. Nunca me relajo del todo. Y tampoco despego los lumbares, esto. Hacete por lo menos 30 repeticiones. Perfecto, con estos tres ejercicios te podés mantener en forma y repetí cada uno tres veces. Espero que les haya servido y espero encontrarlos pronto en los teatros, tanto a los colegas sobre el escenario como a todo el público y los espectadores en la sala mirando nuestro trabajo.